Faltan dos semanas para que el Parlamento retome sus actividades con 137 asambleístas, pero eso no obstá que resuenen los cabildeos entre las bancadas. Los diálogos entre el correísmo y el Partido Social Cristiano estarían tomando fuerza. Veamos. En el Palacio Legislativo vuelve a existir movimiento constante ante la llegada de los legisladores electos que acuden a entregar la documentación habilitante para asumir sus cargos. Esto mientras resuenan las negociaciones entre las bancadas. Los diálogos son necesarios y permanentes con todos, sin embargo no significa que coincidamos en todo. En estos diálogos con lo que no estarían de acuerdo es el juicio político contra la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Tal y como lo anunció en semanas anteriores el líder de la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa. ¿Por qué creemos que no reúne las condiciones para que eso ocurra en este momento? Lo que sí se habría acordado son líneas claras en torno a las leyes que como bancadas incentivarán. Entre los principales ejes estarán la seguridad y el fomento a la producción, con lo que concuerda el bloque Avanza conformado por ocho legisladores. Uno de sus miembros asegura que estarían en conversaciones con el expresidente Lucio Gutiérrez, quien ingresa este año como asambleísta por el partido Sociedad Patriótica. Hemos conversado pero tampoco hemos podido realmente conversar y sentar. Mientras tanto los asambleístas que ya han recibido las credenciales por parte del CNE se encuentran acudiendo a la asamblea para presentar la documentación. Se tiene entendido que los asambleístas nacionales recibirán sus credenciales la próxima semana y a partir del 20 de noviembre entrará en función total el Parlamento con todos sus 137 legisladores. Gabriela Mena, Gama Noticias.